El fiscal anticorrupción Noel Díaz indicó que todavía no hay orden de aprehensión en contra del exgobernador José Rosas N. Pues pese a que el proceso de investigación continúa, hay un nuevo recurso legal emitido recientemente que lo tiene en caridad de amparado todo este año 2023. Bueno, no hay orden de aprehensión, acuérdense que él le interpuso un amparo, nosotros teníamos, de acuerdo a los datos que teníamos para que se definiera ahora en noviembre, y se interpuso ahí algún recurso que ahora se amplió, entonces estamos pendientes de ello. ¿Este amparo sigue siendo por el caso de la Universidad Juárez o hallo amparo por otras circunstancias? Bueno, de acuerdo a las denuncias que nosotros tenemos y que pudiera estar implicado, pues es una de las de mayor fortaleza, precisamente por eso se citó en esa carpeta. De acuerdo a lo que la autoridad federal nos determinó, quizá pueda ser a finales de este mes, así es de diciembre. Dijo que pese al amparo las investigaciones continúan, pero el exgobernador no tiene hasta este momento orden de arresto. Caso contrario al exsecretario de Finanzas Arturo N., quien es incluso buscado en Estados Unidos y Canadá con ayuda de la Interpol y del FBI. Recordó que además hay otros exfuncionarios amparados, como son el exsecretario de Turismo y el exsecretario de Educación, lo que no impide que se lleven a cabo las investigaciones competentes. Con imágenes de José Quiroga para Notigram TV, Arim García.